Y enseguida queremos dar la bienvenida al Dr. Javier Peralta de REAC Latinoamérica. Hoy están con nosotros y queremos conversar sobre la resistencia bacteriana y el uso de antibióticos. Pero primeramente queremos darle la bienvenida y quisiéramos que nos explique qué es REAC Latinoamérica y cómo está trabajando aquí en la ciudad. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, REAC Latinoamérica es una oficina que trabaja en la Universidad de Cuenca, tiene un convenio con la Universidad de Uppsala de Suecia, cuyo trabajo fundamental es de concientizar sobre el problema que surge a partir de la resistencia bacteriana y sobre el mal uso de los antibióticos. Bueno, hemos trabajado en algunas actividades, sobre todo de educación, tenemos líneas de investigación y también tenemos líneas de comunicación, es decir, dirigido a diferentes grupos de poblaciones, profesionales, dirigido al público en general, dirigido a pacientes, etc. O sea, nuestro campo es muy amplio, queremos abarcar todo esto. Lo que hemos hecho es ya congresos con médicos para el 17, 18, 19 de junio. Bueno, está programado un nuevo seminario nacional sobre uso racional de antibióticos, que está dirigido más para estudiantes universitarios y para médicos que hacen medicina general, sobre todo en las unidades operativas. Y para público en general, porque nosotros, por ejemplo, como madres de familia, a la primera gripe o una tos fuerte o una enfermedad de nuestros hijos, enseguida ya vamos con los antibióticos. ¿Cómo saber hasta qué punto nosotros podemos y deberíamos utilizar un antibiótico y el buen uso? Porque le damos tres, cuatro días, se siente mejor, dejamos el antibiótico, volvemos, o sea, el uso realmente no es adecuado y eso está pasando en todo lado, ¿no? En las clínicas, con los doctores que enseguida recetan antibióticos. Bueno, desgraciadamente es una realidad, como se dice. Bueno, hay diferentes puntos, ¿no? Realmente la automedicación está inmiscuida en muchos, digamos, parámetros, ¿no es cierto? Es en casa primero, ¿sí? Sí, realmente nosotros, nuestra sociedad tiene la costumbre de que nos sentimos mal por algo y vamos a la farmacia, compramos un medicamento y enseguida le damos. Muchas veces nos basamos en nuestra experiencia. Sí, las mamás tienen la experiencia de que para esto es bueno esto, ¿sí? Y uno de los errores graves que cometemos es asociar la fiebre con infección y antibióticos. Claro, enseguida. Cuando no es así, ¿no es cierto? La mayoría de problemas infecciosos en nuestro medio, por ejemplo, gripes, por ejemplo, varicela, ese tipo de enfermedades, más bien son de origen viral. No se necesita antibiótico. El antibiótico no va a ser absolutamente nada en la enfermedad, salvo que hubiera una complicación bacterial. Ahí estamos nosotros ayudando a que las bacterias se hagan resistentes. ¿Por qué? Por lo que usted dice. Entonces, damos dos días, nos sentimos bien, retiramos el antibiótico. Cuando nosotros damos antibióticos a menos dosis de la indicada, nosotros estamos haciendo que las bacterias sean resistentes a ese antibiótico. Claro. Es un proceso natural. Por eso que la enfermedad vuelve en pocos tiempos, en pocos meses. Vuelve y después se hará mucho más difícil de tratar, ya no responderá ese antibiótico, tendremos que irnos a otro antibiótico, el antibiótico barato, un antibiótico más caro, la gente ya no puede acceder a ese antibiótico más caro, la infección se hace más difícil de tratar, más complicaciones, hospitalización y probablemente muerte. Así es. Claro, así de grave es la situación y es por eso que ustedes han pensado en hacer estos programas, estos congresos para médicos que justamente va a ser en los próximos días de este mes de junio. Va a ser dirigido para todos los médicos de la ciudad o quienes quieran tener esta información para estar dentro de este programa. Bueno, está dirigido para todos los médicos generales de la ciudad, quienes quieran asistir, pueden recibir o pueden inscribirse en la facultad de ciencias médicas, en la dirección de escuelas de medicina o el edificio de posgrados, en la oficina de REAC Latinoamérica. Esta es una primera experiencia. Nuestro objetivo es trabajar, como le decía, con diferentes grupos. Por ejemplo, expendedores de medicamentos farmacéuticos son unos de los principales ayudadores, digamos, a hacer la resistencia bacteriana. Claro, porque uno accede a ellos, uno confía en esas personas. Entonces, usted va a una farmacia, le pide un medicamento y lo vende, sin receta médica. Y uno tranquilamente lo acepta porque ellos son quienes saben. Pero nosotros debemos darnos cuenta que la mayoría de gente, o la gran mayoría de gente que trabaja como expendedores en las farmacias, no son médicos. Tal vez eran bioquímicos. Estamos jugando con la salud. Estamos jugando con la salud, realmente estamos jugando con la salud. Queremos llegar a la población en general, ¿no es cierto? Al ama de casa, al joven, al adulto, que no tiene ninguna relación con la medicina, pero que cuando hay una enfermedad... En un momento determinado está ahí. Estamos en los factores de riesgo, ¿no es cierto? Queremos llegar a más médicos, ahora estamos con médicos generales, queremos llegar a medicina o médico especialista, ¿sí? No para imponer, para sugerir un cambio, ¿sí? Para sugerir un cambio, para que el médico sea el concientizador de la gente de que tiene que utilizar un antibiótico cuando se le debe prescribir. Es decir, que tiene que ir la persona a un médico a que le prescriba, después de hacer un buen diagnóstico, que tiene que indicarle que tiene que tomar a la dosis exacta. A la hora que es, ¿no? Si se pasa una hora, si se pasa dos, o si me olvidé hoy día darle, pero le doy mañana. Claro. Y sobre todo, hacerle que se concientice de los riesgos que lleva la resistencia bacterial. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro trabajo. Así es. Y ustedes, entonces, estarán avisando de próximos programas y proyectos para el público en general. Hoy, a corto plazo, van a centrarse en lo que es médicos, en lo que es estudiantes, pero para el público en general se estará avisando luego en la próxima campaña. Así es. Ya cuando planifiquemos, pues, llegar ya a público en general, nosotros estaremos comunicando, utilizando los medios de comunicación para que la gente pueda acceder a estos cursos de información. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que es muy propicio la felicitación a ustedes, porque, como bien lo dijimos, estamos con nuestra salud en las manos y debemos saber cómo actuar, además de la resistencia bacteriana, que es otro de los factores fundamentales de lo cual debemos conocer, porque nos sentimos bien, pasa un tiempo, pasan unos meses y nuevamente viene la enfermedad, seguimos dando antibióticos y realmente vemos que a la final no se está ayudando, más todavía si comenzamos con nuestros hijos. Y es que yo creo que la base son ellos y si es que comenzamos a poner buenos pilares, sabemos que entonces vamos a tener personas saludables en la vida, que eso es lo que siempre estamos hablando aquí en el programa y lo que nosotros queremos. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre dispuestos a informarles, a ayudarles sobre esto de la resistencia bacteriana y hacer un llamado a la ciudadanía a que se concientice de este que es un grave problema de salud. Esto va haciéndose peor cada día, como le vuelvo a decir, los antibióticos llegará un día en el que no nos vayan a servir para infecciones, es más, ya estamos viviendo esa realidad, infecciones que antes se trataban con antibiótico, ahora ya no están respondiendo y esto es un grave problema de salud. Y tener en casa realmente lo que necesitamos y no una farmacia abierta en la cual accedemos sin saber si vale o no la pena. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros como medio de comunicación y como nuestro programa estaremos con las puertas abiertas siempre para todos estos proyectos y campañas que ustedes lleven a cabo y de esta manera dar a conocer a la ciudadanía. Muchas gracias y quiero entregarle un documento, declaración de Cuenca. Ah, perfecto. Es un documento que hace un llamado para la acción, para detener esta resistencia bacteriana. Sí, este documento surgió a partir de un congreso que se realizó en junio del 2008. Sí, es un documento. ¿Y dónde podemos acceder a esto? En la Universidad de Cuenca hay el documento y si no también tenemos la página electrónica de React Group, www.reactgroup.org en donde ustedes pueden acceder a este documento. Más adelante ya con tiempo estaremos revisando esto y sabemos que toda la información que se encuentra aquí pues va a ser de suma importancia de todos los seminarios que ustedes han llevado a cabo, un seminario internacional, aquí vemos cómo restablecer la salud de los ecosistemas para contener la resistencia bacteriana. Qué interesante, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. El nombre es llamativo, Resistencia Bacteriana para Idiotas, bueno, el nombre es así, pero habla, es más bien la historia desde el origen del universo, hasta ahora en que los antibióticos hemos convertido prácticamente en un arma para derrotar a las bacterias y es un llamado también, las bacterias no deben considerarse enemigas, deben considerarse nuestras amigas porque son parte fundamental de nuestra vida. Así como el título llama la atención, por el nombre va a llamar la atención también lo que veamos aquí y yo creo que va a dejar muy claro lo que ustedes, el mensaje que quieren transmitir.